Música Mi nombre es Edmundo Martínez García, he sido docente por más de 40 años. También ahora me dedico a la escritura creativa. Bueno, la perrita que se llama Lara, ella llegó allá porque la dejaron en la puerta de la casa y ahí la adoptamos, allá se quedó en la casa y ya tiene ahí algo así como 8 años más o menos. Bueno, esta perrita la queremos mucho, tiene la fortuna de que es única y convive mucho con una de las gatitas que hay ahí en la casa, que también fueron recogidas ahí, ya están esterilizadas. Pero pues cuidamos que tenga sus vacunas, que esté desparasitada, que esté limpia, que no le falte el agua, que no le falte el alimento y sobre todo las manifestaciones de amor. Para nosotros fue tener un miembro más de la familia, la queremos muchísimo. Yo creo que como sociedad que está luchando por cambiar la realidad, yo creo que no deben dejar olvidado el tema de los animales, que ha sido un problema bastante grave, porque hay mucho abandono. Uno puede verlo en las calles, incluso en las mismas casas se ve que los perros o los gatos luego están muy abandonados y entonces yo creo que es un tema de carácter ético-moral que no podemos nosotros dejar de lado. Entonces quienes estemos dispuestos a luchar por ello, a combatir este tipo de prácticas, pues que lo hagamos. No se puede nada más adoptar o recoger un animal sin tener la responsabilidad de tenerlo. Tener un animal es como tener un familiar más y esto implica desde luego una serie de responsabilidades que mucha gente no está dispuesta a asumir. Entonces a veces falta ética, falta moral, falta responsabilidad, falta compromiso. A veces la gente quiere parecer bastante dadivosa y bastante generosa con los animales. Recoge un animal pero lo tiene encadenado, lo tiene enjaulado. Entonces muchas veces este tipo de vida es más deplorable que si el pobre animal anduviera en la calle. Entonces yo creo que si queremos cambiar las condiciones de vida del planeta y de la sociedad en general, tenemos que asumir una responsabilidad ética y moral con los animales, no solamente con perros y gatos. Entonces tenemos que luchar porque las otras especies que consideramos erróneamente inferiores, pues tengan en nuestra vida una importancia capital como parte de este mundo que se nos ha dado y que lamentablemente hemos maltratado bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!